Hola, hola, bienvenidas a mi canal nuevamente. En esta ocasión voy a hacer un diseño normal con almendras, clear, acrílico clear. Y como pueden ver en esta área aquí, tengo 6 potecitos de balines, ok? Aquí tengo mi uña para practicar. No voy a hacer la almendra hasta acá arriba, a la misma esquina, porque la puse con cinta adhesiva o tape. Ok? Es la primera vez que hago las uñas con balines, pero vi el diseño a una foto. Y cogí la idea. No copié el diseño, simplemente cogí la idea. No sé si me pueden enfocar. Yo sé que a veces me desenfoco. Pero es que en esto de la almendra, yo no soy muy amante. No me sale muy bien siempre. Ok? Ahora que voy a hacer... ¿Verdad? La... La parte de la almendra. La parte de la almendra. La parte de la almendra. Ok. Quizá me sale un poquito chuequita la almendra, pero es porque pues en eso estoy practicando. Estoy moviendo la cámara, disculpen el movimiento, pero es para que puedan enfocarse un poquito más en lo que estoy haciendo. Ok. Bien, ahí ya está hecha la almendra. No es gran cosa. Pero es algo, ¿verdad? Ok. Entonces, el diseño, lo voy a poner un poquito de acrílico cristal y a tomar un poquito de balines. Así como ustedes hacen con la, ¿cómo se llama? Con la, con los glitter, mezclas, mixes, decoración, etc. Así mismo, lo único que es con balines. No es, no hay forma, no hay, como les digo, tamaño, ni forma. Ok. Se pone según van cayendo, ok. La idea del diseño es ese. Ok. Y sigo poniéndolo, a, los balines. Con mucho cuidado, claro, porque despintan como pueden ver en la, en la toalla. Ok. Lo voy a dejar así enfocado para que puedan apreciar a los, los balines. Ok. Espero que sea de su agrado este video. Es la primera vez que hago un video, ah, de balines. Y quiero, pues no hacer el video tampoco tan exagerado de largo. Ok. No. No. Así. No. Ok. Espero que se esté enfocando bien. Porque tampoco quiero hacer el video tan largo. Créanme que. De verdad nunca había hecho diseño de. Con balines. No diseño de balines. Diseño con balines. Nunca lo había hecho. La verdad que. Lo poquito que se puede ver. Se ve bien bonito. Ok. Y. Pues yo espero que les guste este videito. No es que yo sea una experta. Pero. Ahí le voy practicando el diseño. Y a la. Lo único que no le cojo. El truco es a la forma. Por lo menos en mí no la utilizo. Porque pues no le cojo el truco todavía. Sí. A lo mejor sea un poquito bruta. Pero. No le cojo el truco. Y esa formita que tengo. Pues es la que viene en los kits pequeñitos. So maybe no es que son. No son muy buenas. Si saben de alguna. Y me recomiendan alguna. Me dejan saber. Para yo poder ir comprar una. Aquí no cogí nada de. De monómero. De acrílico. Por poco la cago. Disculpenme en mi hablar. Pero es que me. Me desconcentro un poco. Vamos a hacer un espacio aquí. Porque acá arriba no hay nada. Ok. Ya casi va quedando el diseñito. Ok. Yo espero que les guste de verdad. Y si hay un foo en el diseño. Pues ustedes me avisan. Y yo lo arreglo rápido. Porque de eso se trata. De aprender. Y si yo estoy haciendo algo malo. Pues ustedes me ayudarán. Ustedes que son las expertas. Porque yo no soy experta. Este. Aquí le hace falta más. Los polvitos. Nunca los había hecho. Y de verdad. Vi una flor. Me acorde de eso. Fue que vi una flor. En un diseño de. Creo que fue de Organic. No me acuerdo. No se si fue Organic. Fue otra muchacha que está. En Facebook. Fue en Facebook. Sí. Disculpenme que me trabe un poquito. Ehm. Vi el diseño. Una muchacha. Y era una flor en 3D. Pero la flor era encasulada. Y. Y. Y el centro de la flor era el. Eran los. El centro de la flor era. Baliné. Ok. Así va quedando. Voy a ponerla aquí un poquito. Voy a ponerla en el otro lado. Para poder marcarle. La sonrisa. Yo no soy muy experta en esa parte. Pero ahí voy. Y así se ve. Así termino. Como pueden ver. A lo mejor me estoy tardando ya mucho. En el. En el diseño. Pero espero es que. Que sea de su agrado. De verdad. Ahora. El diseño. Lo que falta es. Encapsularle. Los balines. Ok. 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 a veces me tardo, verdad, pero que le quiero dar brain porque a mi no me gusta que las uñas queden finitas me gusta que queden con grosor quizá no me quedan perfectas porque pues no es una uña normal de uno pero ahí voy ok a lo mejor el vidor ya está demasiado largo pero mira, así va quedando ay, ya lo pegué mucho ok déjame mover esto disculpen que me tardo pero hay que darle tiempo para que se seque ok yo sé que quizás a lo mejor me tardo mucho le voy a pedir unos segunditos para limarle el diseño ok lo que pasa es que no puedo cortarlo porque estoy del teléfono ok limarmos laterales para que empareje y y limo sé que salgan los excesos de acrílico de todos los lados obvio obvio eso ustedes lo saben pero la persona que no lo sepa pues por eso lo estoy diciendo ok usamos el buffer disculpen que lo saque de cámara lo que pasa es que pues no quiero pelear por la cámara quiero tratar de avanzar para hacer más largo el video y ya voy por 15 minutos ya voy por 15 minutos si no me gusta tal limpiamos con alcohol al igual que con una uña normal de una persona se limpia se desinfecta yo lo hago con alcohol porque es lo que tengo al alcance en estos momentos al igual que le paso un pañito encima a la mesita porque siempre coge el polvo va quedando me muestro de esta forma va quedando de esta forma ok no es el mejor diseño pero me encantó voy a hacer lo que quería entonces les quería mostrar mis gavetitas déjame echar para atrás el video estas son unas gavetitas en la parte de atrás las gavetitas van así ok y cada gavetita ¿verdad? tiene su su cosita ok voy a hacer un diseñito le voy a poner esmalte porque el diseñito ya está terminado solamente le voy a hacer una florcita solamente una florcita en la lenda C terminamos el diseñito ok quiero terminar rapidito para no tener más largo el video ponemos aquí a los laterales para que se rime todo para que vean la calidad del producto el diseño que producto ni que 8 cuartos ¿verdad? ya me parezco a los de Organic ay cristo ok voy a poner un un diamantito en rojo porque es el color más cercano a los que tengo ahí ¿verdad? a los que tengo ahí no quiero tardarme tampoco más de la cuenta y me brinco el diamante Dios mío es que esta no es la pinza adecuada para para hacerlo es bueno para coger cosas pero no es exactamente la que yo necesito estoy esperando que llegue la que la que se supone que es para eso ay pero tengo las manos cagadas mira ¿no? no soy yo es que no quiso pegar imagino que dirán diablo pero que lo que le presta ahí está lo que pasa es que el esmalte que yo puse dura 15 segundos secarse seca rápido y funciona es que se me vuelan y no quieren que yo las coja otra vez para atrás yo creo que a veces con la mano es mejor pero que se puede hacer yo creo que este es muy pequeño y cuando estoy sin uñas me siento como si no tuviera nada me siento desnuda me siento sin ropa y es que no me salen las cosas porque yo estoy acostumbrada a tener las uñas puestas y yo bien pendeja me las quité para sonar a ver si tengo por aquí unas verdecitas para poner para ponerle a este se me voló una yo quiero ver de oscura no quiero ver de clara ya me oigo bien loquita verdad por eso no es nada si me quieren ustedes vaya que loca verdad a ver si sigo peleando con esta para terminar el video dios mio voy a darle un poquito mas de clear para que la coja y aquí va bueno saque de todos menos el verde oscuro osea hello necesito el verde oscuro ya llegue a los 20 me la llegue a los 23 ya deben estar aburridas peleando con los diamantitos lo que pasa es que yo mandaba a pedir las pinzitas y el palito ese como como para maquillarse el palito ese especial para eso yo lo mandé a pedir pero nada que llegue así que no puedo hacer maravilla si les quiero tener un videito pues tengo que aguantarme verdad así que ya termine weee vamos la florcita me quedo un poco grande pero termine a prenderle la luz de acá para que puedan apreciar el el diseño ven la florcita funciona ahora va a hacerle algo ok bueno espero que el video les haya gustado no les quito más su tiempo besito bye 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 Gracias por ver el video.